ARAF organiza esto en base a que nosotros viajamos el mes pasado a Buenos Aires, a Vicente López, donde se hizo una convención nacional que se llamaba Una Sola Salud. Acá hablamos todos sobre la capacitación, los controles poblacionales de perros y gatos vinculados con la salud pública y el medio ambiente. Entonces por eso hablamos de Una Sola Salud, que todo está relacionado. En base a eso estuvimos hablando con la presidenta de la ZONEG en red, donde ellos viajan por todo el país dando capacitaciones a todos los municipios y nos pareció oportuno traerlos acá a Tierra del Fuego, ya que tenemos el problema en las tres ciudades de sobrepoblación y a su vez se nos suma el problema de perros asilvestrados, más que todo en la parte de Río Grande, que es la zona lindera, los establecimientos, las estancias que están linderas a la ciudad de Río Grande. Por eso nos pareció muy importante traer este equipo profesional para capacitar acá en Ushuaia y Río Grande, que bueno, Torwin viene para acá, para Ushuaia también para capacitarse. Y bueno, la idea era invitar y capacitar a quienes? A todas las autoridades que están en los tres municipios, se los ha invitado a los tres intendentes con sus secretarios de gobierno, a todas las áreas de zoonosis de las tres ciudades. Aparte hemos invitado a cada consejo de cada ciudad. Después, bueno, acá en Ushuaia invitamos a la legislatura, al Ministerio de Salud, de Educación, de Medio Ambiente, al CADIC. Bueno, hubo todos, seguridad, todos los que les compete trabajar, hacer un trabajo interdisciplinario para solucionar este tema. Justamente consultarte, ¿cuál es la situación que ustedes analizan aquí, que se da en la provincia, no? ¿Y qué hizo que ustedes puedan convocar a todas estas personas para, bueno, justamente brindar una charla, una exposición? Bueno, nosotros lo venimos hablando como protectora hace 25 años, desde que se creó la protectora, venimos hablando a qué puntos básicos hay que encarar, que siempre hemos dicho de las campañas de esterilización, que es la clave para empezar a solucionar todo. Todo esto deriva de la sobrepoblación, al no operar como corresponde, derivan en un montón de problemas, que uno de los tantos que tenemos también son los animales sueltos en la vía pública, las mordeduras, la sobrepoblación que hay dentro de los caniles municipales de las tres ciudades, los parros asilvestrados, o sea, hay un montón de factores que es que se inicia ese problema en las pocas esterilizaciones de animales que hay. Hemos pedido informes a cada ciudad donde nos han dado los resultados que realmente no llegan a lo óptimo en cada ciudad, que es uno de los puntos claves que venimos hablando hace años, pero bueno, ahora que vamos a la convención y dijimos tenemos todo en tierra de fuego, herramientas, en la parte legislativa, estamos haciendo un montón de cosas, ¿por qué no nos da el efecto positivo como en otras ciudades donde la problemática es mucho más grande y la densidad poblacional también? Entonces, bueno, revisando punto a punto de lo que están haciendo las tres ciudades, bueno, el punto clave es que no se está esterilizando como corresponde, que hay que esterilizar en forma masiva, pero masiva decimos, nos referimos que tienen que tener seis características fundamentales que respetar en este tipo de campañas. Que bueno, son seis características que, por ejemplo, acá en Ushuaia lo que se están respetando son dos, entonces obviamente que si de los seis puntos cuatro no se están cumpliendo, siempre estos programas van al fracaso.